¿Cómo lo haces para distinguir si está vivo o muerto? Porque dices que no se ven distintos. Para que puedas distinguir, domina el aura de las personas. Un ente o un muerto no tiene aura. ¿Y el aura, por ejemplo, cómo se ve? ¿O yo qué? ¿El tipo de aura? Depende de la persona. Cuando estás triste, tu aura es baja y casi no... El color que debería de tener no está tan vivo como debería. Tiene color, pero no... No como debe de ser. Cuando estás bien, cuando estás bien con tu familia, si tienes pareja con tu pareja, contigo mismo. A pesar de que tengas por ahí problemillas, dificultades chiquitos, pero que sepa salir adelante y todo, se ve el aura de un tono muy grande. Y tan fuerte que dices que entre más fuerte se ve el aura, más buena vibra es esa persona. Muy bien. Y tú también, tocando a las personas, o sea, porque tú vas a tocar las manos, podrías también, por ejemplo, yo estoy próximo a una cirugía que es el miércoles, y no sé si me podrías decir si me va a ir bien, mal, si me va a doler mucho, si me va a doler mucho, porque cuando me leyeron las cartas, que eso ya no se grabó, pero eso me hubiera gustado hablar, pero me dijo que preferiblemente no. Sí, no se graba eso. Ajá, entonces me dijo que voy a salir bien, pero que me va a doler mucho. Entonces, no sé si tú me podrías decir, o corroborar o desmentir eso. El hecho de que te duele mucho es por el lado de tu miedo, de tu nervio. Si tú dices, todo va a salir bien y no me duele, no te duele todo salir bien. Pero si estás nervioso de, híjole, es que me van a operar y me van a doler. Es normal, o sea, una operación te van a abrir. Es que nunca me da, nunca me da un número de nada. Si de repente una cortadita, una anda chillando de repente, imagínate que te abran ya algo más a fondo, pero si tú dices, todo va a salir bien. Puede que me duela un día, dos o tres, de ahí en fuera no me va a volver a doler. Te preparas, te quitas el miedo, salte a cabo. No hay dolor. Pero entonces no me podrías hacer eso de la mano. Pues es que no, realmente es eso. O sea, te dicen eso por el miedo que tienes, por el nervio que tienes. No porque vean el futuro. Simplemente es simple lógica. Operación causa nervios, automáticamente dolor. A mí, por ejemplo, a mí me operaron hace dos años, en cuestión a la boca, me abrieron el paladar a la mitad. Y me abrieron la encía. Y fue así como de... Y ni siquiera me avisaron, ¿eh? Ni siquiera me prepararon mentalmente para... Tu operación es el tal día a tal hora en Darmes. O sea, tú dices, híjole, me operan el dieciséis de febrero a las ocho de la mañana. Ya estás con la fecha. Y así como... Ay, no, ya no quiero ir. Mamá, estoy bien, ¿no? Así, ¿no? Pero ese día a mí fue así como de... Es ya. O sea, yo ni siquiera iba por una operación. Yo iba para que nada más me dieran... Si alcanza una inyección, era lo más a lo que yo le temía. Una inyección. Y hasta ahí cuando me ven y me dicen, si no te opero, si no te abro el paladar, pierdes el diente. Haga lo que tenga que hacer. Agarraron, me picaron, me anestesiaron, me abrieron. Pregúntame si sufri de dolor. Bueno, al siguiente día hubo una elotiza en la casa de mi abuela. Me dijeron, no puedes comer cosas todas porque te va a doler y te va a sangrar. No me sangró. No me dolió. O sea, totalmente no le hiciste caso al doctor. No. No, no, no es que no le haya hecho caso al doctor, sino que simplemente fue así como de... Tengo hambre. Y me gustan los elotes. Y fue así como de... No les quite. No, yo quería un elote. Estaba bueno, estaba ya bueno. No, entonces la agarró, me lo como y yo dije, ay. Y yo dije, no, no me duele. Agarro y se siente molesto. Es aceptable. Y ni siquiera me duró. Bueno, con decirte, me mandó antibiótico como para un mes. Lo ocupé tres días nomás. Es cuestión, te trabaja, ¿no? Es decir, te operan el 16 de febrero. Acuérdate. Así jodido. Sí. Diego, sí estoy nervioso, pero sé que... Ay, güey. Todo va a... Pues todo va a salir bien. Pero sí, como me dijo, sí, te va a doler. Y yo es como de... Es que imagínate, ahorita ya no nada más tienes el nervio de que te van a operar, sino que te dijeron, te va a doler. Te va a doler y va a estar jodido. Entonces ya te metí en, no, me va a doler. Y es que estoy preocupado de que sí me va a doler porque no creo que me duela. Si tú dices, yo voy a salir bien, no me dolió. O sea, puede que sienta molestia. Un día, dos, o tres, al mucho. Y de ahí, de para afuera, mi vida es normal. Ok. Ok. Pero prepárate tú también. Eso es para tú también. Entonces tú dices que yo no los puedo ver o no se han presentado a mí como ente así de que los pueda ver porque yo me he también sugestionado de decir, ¿sabes qué? Me va a cagar si te me apareces. Sí, pero es así como de, ¿sabes qué? ¿Para qué me le aparezco? Si se va a cagar, no, no. Mejor nos evitamos así. Es que ese es el problema. Cuando ya lo tienes abierto y saben, y saben que les tienes miedo, el problema aquí es que entre más miedo les tengas, se te pueden presentar cosas malas. Y es mejor que sepas primero distinguirlas buenas de las malas. Es que a lo mejor no es miedo, es más la incertidumbre de que... Como vas a reaccionar. Sí, o sea, digo, así como me lo planteaste, yo me pongo en ese lugar de que voy entrando al cuarto aquí en mi casa, ¿eh? O que voy a otro lado y que de la nada ahí sale un ente así todo culero. Sí. Y pues no, así va a ser como la cámara. Sí, pero pues ¿qué te puede hacer? No sé, ¿qué me puede hacer? A mí me lo dijeron, aquí tenle más miedo a un vivo que a un muerto. Muerto no te puede hacer nada. ¿Qué es lo máximo que te puede hacer a un muerto? Hablarte. ¿Meterse en ti? ¿Amenazarte? Pues puede, pero solamente que le des permiso. Ok, y hay como símbolos de protección para que no se... Para que no se metan esos... Si no te deprimes y no estás triste, o sea, así tenga los millones de símbolos de protección. Sí, estás triste. Si estás así, olvídalo. Ninguno te va a proteger. Entonces, es eso. Es como si tuvieras tu puerta llena de candados y ya estás súper protegido, pero estás triste y le das la llave de los candados. Sí, le das, les tiras así todas las llaves y así como de, me voy a tardar poquito, perdón, me voy a tardar poquito en lo que encuentro cada llave de candados. Y las van abriendo. Y entran en ti. Bueno. O sea, pero solamente que estés así. Por eso uno siempre debe de estar así como de, estés triste. Mi modo. De hecho, sí, últimamente yo no me sentí triste, pero el día siguiente sí me sentí mal. O sea, el día siguiente que sacaste el lente me sentí mal. O sea, me sentía peor de lo que me había sentido antes. Como de puta madre, me siento horrible. O sea, me sentí más triste sin ganas de hacer nada. O sea, como de, estaba ahí acostado, tirado, sin ganas de hacer nada. Pero después como me fue pasando el tiempo fue como que me fui sintiendo mejor. Me reintegrando otra vez. Pues sí, es que es de cuenta que él te tenía aquí. O sea, el lente de bajo astral te tenía aquí. Cuando yo lo saco, él se va y tú te quedas más despactizo. O sea, te caíste. Y fue así como de, levántate, hijo, porque ya con lo que tienes, si no, aquí vas a quedar igual que el otro. Así yo ya sacado, viene otro y vale oro. Afortunadamente lo hiciste y ya te estás empezando a sentir un poco mejor. Eres muy bueno. Gracias.